Otro de los maestros de la salsa, tenemos la fortuna de tenerlo aquí esta noche con nosotros. Roberto Roena, maestro Roberto Roena. Con Colo Sound. Conocer a Colo Sound. Roberto. Roberto Roena, sin dejado. Vaya, Roberto. Qué bueno tenerte con nosotros. Feliz cumpleaños, un par de meses después. Lo voy cumple el 16 de enero y no pude felicitarlo, como él se merece. Pero siempre me gusta verte. Vamos a hacer un clásico de Roberto Roena aquí en Apolo Sound. Grabado en el año 1977. Y este tiene un detalle, con el permiso de todos, que están pasándola bien. Y otro detalle muy importante. Porque uno de los músicos que grabó en ese disco, Esto se grabó en la Tierra Sound en New York City. En 1977, uno de los músicos que grabó ahí la trompeta, está con nosotros aquí, que es Fernando Marcano. Fernando Marcano. Este es el sonido innovador de Roberto Roena y de Apolo Sound. El reloj original de este tema, precisamente de Catalina Autista y Cubra de Alonso. Fue Julio Bunda Merced, Marejada Feliz, Roberto Roena y de Apolo Sound. La gente de Cali, yo lo quiero mucho. Y estoy loco de ir para allá, voy pronto, voy pronto para allá si yo quiero. ¿Cuándo vamos a ir? Bueno, ahí estoy hablando con el que me lleva allá. ¿Con Gilberto Cardenas? ¿Con Gilberto? Con Munguera. Con quien sea y como quiera. 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 Hay que ir a Cali. Qué buen grupo tiene, maestro. Muchachas gracias, excelente. Espectacular, lo felicito, lo felicito, lo felicito. Gracias, gracias, muchas gracias. Cari, lo queremos mucho. Y gracias a que ir para allá y quiero ir con un grupo completo de este para. Esa es la idea. Porque yo que enseña en mi grupo. Porque alguien decía que no solamente los cantantes, sino todo el grupo. Todo el grupo, todo el grupo, todo el grupo. Maestro, ¿y hoy cómo vio esto? Bueno, entonces, ¿cómo vio esto? Entonces, ¿cómo vio esto? Con la música, un vestito de bien quiebre, y son unos compañeros excelentes. El viste de cómo son eso. Ay, carajo, excelente, excelente. Viste todo el caballo. Eso es lo que es. Y ya más uno, ya más uno, la verdad, ya me estaba subiendo de margen. ¿Cuántas manías habían ahí? Ah, ahí, por lo menos, ¿quiénes habían ahí? Ahí estaban Bobby. Bobby. Señor, Jorge. Exacto. Y yo, ya ver quién era lo que 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 era. Sí, maestro, vivo, vigente, después de aquí, que no le estamos diciendo, no le estamos diciendo viejo para nada. No, 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 esa es una razón, mire, que se pone en el grupo mío, decir, de nueve veinte años, unos nenes, entonces yo me veo bien. ¿Usted es el nene? Me veo bien, porque yo me veo bien que ellos. Jajajaja. Muchas gracias, saludos a todos. Su hermano Roberto de Rueda, lo quiero mucho. Gracias, maestro, gracias, Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Vuelvo y pasa por ti, aún no hay miedo que sea, que todavía pienso en ti. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un árbol que espera, que una lluvia pasajera, le devuelva su belleza. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Su pelo color del sol y sus ojos azul del mar, son dos cosas que en la vida yo nunca podré olvidar. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Ahora mi vida es el mar, vivo contando las olas, y así se pasan las olas, y vuelve a llegar la aurora. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Quisiera manejar a la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Maestro, muy buenas noches Ahora en Terima los saluda Muy bien, gracias a Dios Saluda a ustedes Gracias, Maestro ¿Qué tal eso? Espectacular Espectacular como siempre Vengo a trabajar Pero a curarme también A gozar muchísimo Nosotros decíamos Acá ya hay puro mucho No saben tocar Mucho sabor, mucho sabor Impresionante Impresionante Nos llamó la atención algo De parte suya Esa invitación a ese maestro Que no solamente lo hace bien con el bongoco Sino que lo hace bien con sus piernitas Ese es mi maestro de pequeño Esa es mi inspiración Mi maestro Rindiendo un homenaje al maestro Roberto Rovena Con mucho cariño y mucho amor ¿Y qué lo llevó a invitarlo? ¿Por qué? Claro que sí, ese es mi maestro Tengo que rendirle homenaje Y disfrutar de su talento De lo que él me dio a mí De pequeño, gracias 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 por ver el video